El Espíritu Santo Con mi brazo ciñendo tu cintura Murmurando mil frases de cariño Entreviendo mis cielos de ventura Yo quisiera saber si hay en tu pecho Todavía esperanza para mí Si la ausencia y la distancia no han borrado El amor que yo en tus ojos entreví Dime mi amor, dime mi amor que aún me quieres Si la ausencia no mató tu querer Si hoy como ayer puedo creer Dime mi amor, dime mi amor que aún prefieres Mi corazón que hoy para ti Pongo en mi triste canción Yo quisiera saber si hay en tu pecho Todavía esperanza para mí Si la ausencia y la distancia no han borrado El amor que yo en tus ojos entreví Dime mi amor, dime mi amor que aún me quieres Si la ausencia no mató tu querer Si hoy como ayer puedo creer Dime mi amor, dime mi amor que aún prefieres Mi corazón que hoy para ti Pongo en mi triste canción Dime mi amor, dime mi amor Dime mi amor, dime mi amor